Estamos trabajando con la asociación, desde la asociación Catamarca Ajedrez, con un torneo nacional de ajedrez. Este torneo está dividido en dos partes. Uno es un torneo abierto para los jugadores de ELO, con cierto nivel, y un encuentro infanto-juvenil de ajedrez. El mismo, el motivo por el cual estamos realizando este torneo, es por los 354 años de la fundación del Departamento Valleviejo. ¿Dónde se va a llevar a cabo el evento y de qué forma los participantes se pueden inscribir? Este torneo se va a realizar, como usted bien dijo, el sábado 23 de abril, en los salones de Udgra, que tiene, en el complejo Udgra, que está en la avenida Circunvalación, en el Departamento Valleviejo. Un salón muy lindo, un salón que va, tiene para albergar muchísima gente, a la cual nosotros estamos muy esperanzados de recibir, gente de distintos lugares del país, sobre todo del noroeste. Las inscripciones están abiertas, se pueden inscribir por la página de nuestro país. Allí está un formulario de inscripción, donde están todos los detalles del mismo. Ese formulario es de tipo obligatorio, porque eso nos va a llevar a determinar en qué categoría van a jugar cada participante. ¿Premios para los participantes? Bueno, se ha estipulado en la categoría de abierto, un torneo, una premiación, mejor dicho, de 120.000 pesos en efectivo. La premiación en efectivo es muy normal en el ámbito del ajedrez, porque generalmente, si bien es cierto, van acompañados de algunos trofeos, pero cuando son estos torneos de nivel nacional, tienen otra envergadura y se estipula una premiación en efectivo, que también está detallado toda la premiación en las distintas categorías, en la página oficial de nuestra institución. Bien. Importante torneo que piensa albergar a un número importante también de participantes. Se está moviendo mucho el tema de la inscripción. Sí. Nosotros, al momento, tenemos 60 inscriptos en total ya oficializados. Este torneo va a contar con la participación del 7 veces campeón argentino de ajedrez, Diego Flores, otros maestros de la zona noroeste, de Salta, de Jujuy, de Tucumán. Y se ha sumado hace pocas horas un maestro internacional de Tucumán, pero que hace 8 años está radicado en el país vecino de Brasil. Él se llama Simón Languidei. Él también se va a sumar al torneo, así que estamos ante las vísperas de un torneo bastante fuerte de mucho nivel para lo que estamos acostumbrados acá en nuestra provincia.